El Ayuntamiento de Miguel Esteban, a través del programa de la mano contigo de la Diputación Provincial de Toledo, ha puesto en marcha un taller dirigido a las personas mayores de 60 años, que bajo el lema Dale Vida a los Años incluye diversas actividades que pretenden mejorar la calidad de vida de este sector de la población. Ahora con los mayores tenemos una especie de gimnasia pasiva, entre comillas, es estimulación, para que ellos se sientan en esta época también activos, no que termine el periodo escolar, por decirlo de alguna manera, y en el periodo de vacaciones, pues porque se sientan más activos, tengan algo que hacer y no dejen sus quehaceres y su ocio. Los talleres incluyen sesiones de gimnasia, risoterapia, relajación, coordinación, expresión corporal, lectura y poesía, áreas muy diferentes para llegar a las necesidades y gustos de las personas mayores de Miguel Esteban. Se va a hacer con ellos un taller de risoterapia, musicoterapia, se da continuidad también a un taller que se programó, que es un taller de cocina, el taller de la abuela, y lo que con ellos es darle vida a los mayores, conforme hemos titulado este programa. Y como os digo, pues es un taller donde con ellos queremos acompañarlos en todos los momentos. Además, se pondrá en marcha un taller de educación vial para este colectivo con el objetivo de evitar posibles accidentes en sus facetas de conductores y peatones. Las actividades serán gratuitas y se desarrollarán en los meses de agosto, septiembre y octubre. ¡Gracias! ¡Gracias!